bueno chicos acá estoy en la aduana del correo argentino yendo a buscar todas las cosas que yo pedí y bueno nada después de este videito de empezar el vídeo así que eso nada les quería grabar un poco acá para que vean más o menos de lo que se trata bueno ahí en esa puerta que ven voy a buscar todas las cosas chicos y chicas de youtube hoy estamos en un vídeo estoy muy contenta y ya quiero empezar a abrir las cosas bueno no tiene nada bien yo pedí cosas por la página new chick que es como cualquier página que pueden pedir cosas y se las envían así como yo pedí por new chick que ya había pedido antes muchísimas cosas más y son de buena calidad están geniales todas así que se las súper rico se las super recomiendo si quieren que les recomienda una página es new chick acá les dejo el nombre así bien buscan new chick que les aparece compren ahí que es muy buenas son muy buenas las cosas así que vamos bueno chicos así que se las súper recomiendo la página new chick para comprar así que nada eso acá tengo el paquete que me llegó ahí que me llegó ya no quiero abrir viene de supongo que chino porque las letras están en chino así que miren esto chicos Bueno Esto es una Sábanas Que yo pedí para mi cama Que son hermosas Que ya las vi yo por la foto Y son hermosas, me encantan chicos Miren esto Son de unicornio, esta es la foto La cama Miren que lindas Bueno, no las quiero O sea, descender Bueno, acá esta es como una funda De la almohada De unicornio Hermoso chicos, ay que lindo Ya me la voy a poner Me encantan los unicornios, por si no sabían Bueno Me encantó Después seguramente les muestren La cama tendida, como quedo con esto Vamos a seguir Esta es una cucha de perro, ya sé Porque yo lo pedí Y bueno, ya sé Y me imagino Además ni sé Cuando voy a buscar Bueno Esto Es una cucha tipo de banana, ¿no? Es una banana Ah, es re grande Yo no me la imaginaba tan grande Bueno Ay, me da como calorcito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¿Sí, manala? Bueno chicos Acá las tengo A mis dos perritas Uy, casi las mato Vamos a meterlas A ellas les encanta No me digan que es maltrato animal Ni no sé qué Dale, entra Ahí, mira Bueno Si querés entrar, viste ¡Ah! Tiene como un Paren Porque tiene como un abrojo Ah, esto es para que quede ahí pegado Ya Dale Dale Me estancé Más adentro Sin más ¿No ves que tu hermana no entra? Dejale el lugarcito Mira, pobrecita No puede entrar ¡Eu, eu, 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 eu! Sin pelearse Entra ahí Entra más adentro ¡Shh! Corre Mira, qué lindo ¡Ay! Qué lindo Yo voy a ir Para que esté más abierto Ahí ¡Uh! Vamos a nadar Vamos, vamos, vamos ¡Uh! En el En el barco ¿Esta no? ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno Su casita Bueno Bueno, vamos a seguir Luegamente Tenemos Este De acá Bueno, es un squishy Paren que quiero grabar una historia Ponen Chicos, acá Me acaban de llegar Me acaban de llegar Los squishies Dos squishies Que bueno Los pedí por una página de internet Que se llaman Newchick Acá se las voy a dejar etiquetadas Para que lo vayan a seguir Así que nada Están geniales Bueno Paren que Newchick Oficial Por una página de internet Que se llaman Newchick Listo Vamos a ver Que onda Que rico olor que tiene Ya tengo una Grande Bastante colección Mami Dale, mami Mami Mira lo que siento Bebé Es re pobrecito Y mirá Le puedo cerrar así La compuerta Ahí está Está buenísimo Y mirá, mirá Mami Mirá, mirá Esto Viaje en el barco No, no Pobrecita Se metieron de una, ¿no? Sí No, mami Bueno Mami, dale Estoy grabando Bueno Tenemos Este primero Que es como Una especie de Empanada Por así decirlo Tiene un olor Liquísimo La verdad Nosotros tenemos Con este Que es como Una hamburguesa Mirá Acá tenés Las papas fritas La coca Todo No Qué blandito Que es Ay Me muero Está hermoso Bueno, chicos Como ven Están Bueno, chicos Como ven Están hermosos Estos squishies Y bueno Si quieren pedir Por New Chick No se compliquen Seguro van a decir Ay, tengo que poner Un montón de ideas Un montón de cosas Es súper fácil Van a New Chick O le piden ayuda A sus papás Tienen que completar Con unas cositas nomás Bueno Elegir lo que ustedes quieran Obviamente Esa es la mejor parte Y bueno O le llega A la aduana O le llega Directamente A su casa En un paquete A mí Me llegó A la aduana Me llegó A la aduana Y bueno La van a buscar Y listo Miren Yo pedí Muchísimas más cosas Pero te van llegando A poco Porque imagínense Que muchísimas más personas Piden cosas también Así que bueno Así que bueno Ya me llegó Me llegaron a mí Estas cuatro cosas Estos dos squishies Las sábanas Todas estas hermosas Y Y la escucha para las perras Y bueno Me encantaron Todas las cosas La verdad Bueno Como ya les dije Ya habrán visto La foto Que No Mejor Ahora les voy a poner La foto Cómo quedó la cama Tendida Con Estas hermosas sábanas Mami 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 Mira lo que es esto Los chabonas Les pongo la banana Y se van Y se meten De una y adentro La banana Mirá Mirá No entra Dale ahí Hola Y le gustó La banana Le gustó Su cuchita nueva No Acá adentro Mirá Están re cómodas Y calentitas Acá Listo Ahí está Listo Perfecto Bueno chicos Me encantaron Los escuches Como sigo diciendo Que es súper fácil El procedimiento No No digan Que van a ser miles De trámites No Es súper fácil Todo desde la compu Está genial Así que bueno Miren yo Lo que logré tener En mis manos Yo estaba muy ansiosa Por tener todas estas cosas Y Hoy me llegaron Miren Las tengo en mis manos En mis manos Tardaron 20 días En llegar Imagínense Entre toda la gente Que tienen que repartir 20 días Está re bien Así que nada Eso Bueno nada chicos Les mando un beso Y acá les dejo Unas tomas De mis perritas En las cuchas Música 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 Gracias por ver el video.